Tu Espíritu confirma que tu Hijo soy el pecado y la muerte Libre soy, ya no vivo en mis fuerzas Vives tú en mí, adaptado por tu gracia Vuelvo a ti Aba, Padre, tu Espíritu me hizo uno contigo Aba, Padre, tu Espíritu me hizo uno contigo Uh, 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 uh Desde el cielo nos enviaste al Consolador Con poder lo revelaste a mi corazón Intercede por nosotros, consejero fiel Ahora sé que estoy completo por su poder Abba, Padre, tu espíritu me hizo uno contigo Abba, Padre, tu espíritu me hizo uno contigo Esto es lo que yo creo Tu espíritu me transformó Tu espíritu me transformó Me sopla en mí, toma el control Tú me llenarás de vida y paz De tu gloria, Dios heredero soy Tu espíritu me transformó Me sopla en mí, toma el control Tú me llenarás de vida y paz Sé tu gloria, Dios heredero soy Tu espíritu me transformó Tu espíritu me transformó Tu espíritu me transformó Tu espíritu me transformó Tu gloria, Dios heredero soy Heredero soy Heredero soy Heredero soy Heredero soy